Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Julia. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Julia. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien. Gracias. ¿Y usted cómo está? Yo estoy muy bien. Gracias. ¿Y usted cómo está? Yo también estoy muy bien. Gracias. Yo también estoy muy bien. Gracias. Gracias. ¿Y usted cómo está? Yo también estoy muy bien. Gracias. Gracias.